Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Tu nombre, por favor? Muy bien, Edgar Pérez de León. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo dice la pista ahorita? Muy bien, está muy buena. ¿No está sucia? ¿No está sucia? ¿Ya pasaron muchas vueltas? No, sí, ya está más limpia. Poco a poco se va saliendo el polvo y todo, y se va agarrando ya mejor. Y con la temperatura, las llantas agarra súper bien. Oye, ¿qué moto es ese? Es una Yamaha, una R1. ¿De qué categoría corres ahorita? Este, en la de avanzados. ¿Avanzados? Oye, vi que andaban muy rápido. Estuve haciendo grabaciones aquí. ¿Te picas un poquito la frenada para entrar? Sí, sí, tenemos que hacer una pequeña, para picarla, para poder entrar en la curva, disminuir un poco la velocidad. Así venimos un poco rápido, pero muy bien. Perfecto, pues ya cabe. Edgar Pérez de León. ¿Eres del DFA? ¿No conoces a Chingo Racing? Sí, de hecho, aquí está el tío. ¿Eh? Chingo Racing es mi tío. Ah, ya. Ah, ¿estás? Perfecto. Gracias. 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 Gracias.